se construye el boulevard de la avenida equinoxial, aquí con Don Topo nos va a contar cómo está este boulevard le mando un abrazo, agüita de jengibre, un poquito de miel de abeja, no hable mucho, gárgaras también de aguasal va a ver cómo está, va a estar mejor esa voz Don Topo, adelante Robert amigos televidentes, buenos días, gracias Robert, gracias en efecto estamos en la avenida equinoxial, como ustedes pueden observar lo que se está haciendo aquí en este sector es arreglando todo el parterre, las jardineras esto va a ayudar a fomentar el turismo en la zona, estamos precisamente con la persona aquí encargada buenos días, coméntenme, qué están haciendo, cómo van a desarrollar esto, cuándo se acaba la obra hola Topo, cómo estás, primero agradecerles a los medios de comunicación por acudir a esta obra tan importante del EMOV que estamos haciendo, que la alcaldía está haciendo a través del EMOV segundo, darles un fuerte y caluroso abrazo, saludo por parte de nuestro querido alcalde y nuestra gerente general esta es una obra bastante solicitada por la ciudadanía, como tú ves estamos conformando un nuevo bulevar aquí en la avenida equinoxial es una jardinera nueva sí, cuando se inauguró el UNASUR se hicieron todas estas jardineras, pero lastimosamente la gente empezó a mal utilizar estas jardineras empezó a pisar las jardineras, empezó a dañar estas jardineras con los cruces peatonales y lo que hemos hecho aquí es empezar a organizar la circulación peatonal los árboles nativos han quedado y eso va a ayudar a fomentar el turismo sí, por supuesto, no hemos tocado nada de árboles los árboles más bien los hemos podado, los hemos arreglado, los hemos adecuado y lo que estamos incorporando son jardineras por todo lado estamos plantando más de 10.000 plantas en todo este kilómetro de extensión de este parter central esta obra beneficia directamente a un aproximado de 70.000 personas pero yo diría que indirectamente beneficia a toda la ciudad de Quito y no solo a toda la ciudad de Quito, sino a todo el Ecuador este es un corredor turístico que conecta hacia la ciudad mitad del mundo y bueno, lo que va a ayudar es a mejorar el turismo y a mejorar la productividad de todo el país La jardina va desde toda la equinoxial desde la parte del monumento de la mitad del mundo hacia el centro de San Antonio Sí, va desde la Manuel Córdoba Galarza desde el redondel de la Manuel Córdoba Galarza hasta abajo, hasta la 13 de junio conecta completamente y todo este lugar son restaurantes, son lugares de venta de artesanía entonces va a mejorar y a fomentar el turismo en todo el sector Muy bien, amigos televidentes, es la información que les tenemos Ojo, todas las jardineras tienen estos pasos peatonales para que usted no venga y pise las plantitas Con esta información regreso con ustedes, buenos días Gracias don Topo, mejorese, mejorese por favor lindo esto que se está haciendo, arreglar este boulevard que como dijo la autoridad evidentemente pues es sumamente turístico esta entrada que se tiene a la ciudad a mitad del mundo zonas en las cuales el turismo debe estar muy bien atendido así que pulgarcito en alto 8 en la mañana ya ¿Qué horas tenemos? 8, 28, María Mercedes, ¿con qué seguimos? Importante Robert, siempre el ornato de la ciudad va a ser importante para los vecinos, vecinas y también para el turismo como tú lo dijiste continuamos con más noticias contándoles que los moradores del sector de Ontaneda en Conocoto, al suroriente de Quito solicitan